Javier y Pilar, Chas de la Salsa, le damos un saludo también especial y muy cordial como siempre por parte de conducto de Juventud Latina. Oresión Caiva de la Cruz Colonia, Aculco, Iztapalapa, México, perdón, le damos un saludo especial a ellos, a la gente del Club Incansables, Lupita, Guille, Juanita, Lidia, Betty e Irene, le damos un saludo especial y cordial. Aquí reiniciamos al más puro estilo como siempre Juventud Latina, tocando con el alma, con la vida y con el corazón. Reiniciamos amigos míos, con toda la guacharaca, el tambor, el cencerro, la campana, ritmo especial de cumbia, para ti, aquí va. Son los amores, son la guacharaca, cumbia, negro, acres y colones, por el pelle de los sueños. ¡Sí, maestro! ¡Sama Luis Carbona! ¡Todo la gente bonita de la rumba en el patio! ¡Anda! Mira que cumbia, maestro, eh. Mira que cumbia, maestro. ¡Sigue! Son especiales. Son el acordeo para el club sin nombre. Roberto Rullo. ¡Sama la china! ¡Vinquis Locas! Solo suave. ¡Chulo el acordeo! ¡Qué cumbia, maestro! ¡Qué ritmo! ¡Ay, dale mi cumbia, arranquillera! ¡Aí, dale mi cumbia, arranquillera! Ahí, ahí. ¡Ahí! ¡Sí, maestro! ¡Venga la cúpula nuestro! ¡Zaparán! ¡Dicupa el cabón! ¡Dicupa el michoacano! ¡Recluso el oriente! ¡Recluso el oriente! ¡Pura pensil! ¡Pura juventud latina! ¡Uy! ¡En acción! ¡Los maestros! ¡Ahí viene el líquido de oro! ¡Ahí viene la childa Gachini! ¡Cumbia maestro! ¡Sábanos gánceres! ¡El casaba y el cabezas! ¡Chulo el acordeón! ¡Zaparón ojo chané! ¡Es especial! ¡Sí maestro! La cuatro y la cinco ¡Sábanos gánceres! ¡Sábanos fresa! ¡Y noemí! ¡Famila Cachana! ¡Pruye venido en los baños! ¡Rafa Rafita Denver Colorado! ¡Chaco nos dice que dice! ¡Sí maestro! ¡Qué cumbia! ¡Qué Sutra! ¡Qué cumbia! ¡Qué cumbia! Zampara viene de Alejandro Espinoza Coetan y Scioli Sigue Sigue Llegó José Mar Sos para El Caballero X Y se supone con respeto 20% bendiciones Ahí Sí, maestro Qué rica cumbia, eh Ahí viene el maestro Chirris Ahí viene el maestro Chirris Club Santa Julia Sigue Sigue la esposa de Isabel Chulo el acordeón Chulo el acordeón La cuatro Y la cinco Ando Sopra Yatsiri El Niño de Oro Rosita Ortiz Trae casa hacia Pozalco, México Dice, 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 dice Dice que dice Sopra Cori González Es el cordial Chula la guacharaca Capana maestro Sencerro Acordeón Cumbia Sopra Cori González Sopra Cori González Sopra Carmen S.D. Vitucayo Lalito Contreras Sopra el tiempo De Ixapalapa Maestro Chirris Santa Julia México La gente sabe Pedro Cachito La gente sabe Pedro Cachito Otro Cachito Da la cuatro Y la cinco Chavavix La banda de Nicolás Romero Les vemos un solo cordial Sigue maestro Sigue maestro Ahí Está con nosotros hoy El club De Puerto Rico Comité 249 Zona Zona la campana Zona la guacharaca Mucho ritmo Mucho sabor Andá Sopa el chango de Naucalpan Siru y su amor Chavavix Dormita Nieto Trejo Y lo de la calaca Sigue maestro Benito Juárez Este es Sigue maestro Sigue maestro El niño de oro Perito Shibobami Así bailaba yo Cumbia La cuatro La cinco Para Cuysoy Ligose Anda Negro Ángeles de Colones Los Pepes Acábala maestro Rana Vix Es especial Llega a sonar El corsario Santa Marta Catigla Y progresiones El negro Robert Orizón Viquis 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 San Miguel De Otomo Por juventud latina Chuchito Saburay Locos El paraíso Estamos hoy Con el reportaje Sonidero Estamos hoy Con el Tantavo Cumbia Acábala maestro Clunos Pepe Clunos Pepe Son azul Nada Santa Julia Se nos puse a saber La gente Los ángeles de California De parte del ratón Sigue el acordeón Solo el acordeón Otro pedacito maestro Otro pedacito maestro La cuatro Y la cinco Ritmo especial de Cumbia para ti Cuatro velas Cuatro velas Cinco velas Cinco velas Cuatro velas Cuatro velas Sigue Cuatro velas Cuatro velas Cinco velas Cinco velas Son el acordeón Son el acordeón Tambores y capanas Mucha guacharaca Y chulo ese acordeón Cumbia Cumbia Copa que despeima Copa que me quema Que me quema Sí Son para Pantón Son lidera Son para Ciclo Telefán Rasa Chivilco México Ya partieron los secretones en la Caraca Gabi de Nova Solo cordial Sigue Dinoseji Vélez Rodri Bayer Comitivo con Dani Schali Que bonita cumbia amigos nuestros, amigos míos Bonita grabación para la gente de Utah Para mi hermano Chilenas Dormita Nieto Trejo, hablando de Estados Unidos Nos vemos exactamente en 10 días Dorm Carolina, Atlanta, Ioria Y Sarasota, Florida, participación especial Una vez más Benito Juárez, Internacional, Juventud Latina Ya de aquel lado con la gente bonita De producciones Virrey Ahí nos vemos, 9, 10 y 11 de febrero Unión americana una vez más Participación Juventud Latina haciendo acto de presencia De viernes nos vemos en Zapato de Peck Lerma Con todo el equipo de audio, la iluminación Y el video por lo más importante Todo el ritmo y todo el sabor Tenemos un fondo musical Recuerden que estamos en vivo, en directo del aire En este lindo y majestuoso peyendo de los baños Continuamos hoy hacia adelante Participación Juventud Latina para ti Ya sábado nos vemos en Puernavaca, Morelos, haciendo acto de presencia Ahí nos vemos en Puernavaca, Morelos Ya sábado haciendo acto de presencia La participación Juventud Latina Domingo nos vemos en Atizapán de Zaragoza Pisa Tepalcapa Ahí nos vemos con el sonido vallesero La participación especial Juventud Latina Todo eso el día domingo 4 de febrero Vamos a ir hacia adelante Y tenemos la gran presencia una vez más Del liderero único, universal De los discos LP de Perito Juárez El buen disco Slavoy, Paz Slavoy Que simple y sencillamente una vez más Le enviamos un solo especial y cordial como siempre Con afecto, cariño y respeto por parte y conducta de un servidor Red Discaling, siempre Juventud Latina Muchas gracias para la señora Leona Marley La gente Nicolás Romero Un solo cordial también como siempre A lo que es simple y sencillamente El Club Santa Julia Sabor Sabor a pimienta